¿Cómo te va, Sergio? ¿Qué decís? Aquí estamos, Javier Vicente y Feliproficina en el programa de Luis de Vila. Javier, ¿cómo estás? Gracias por llamarme. Bien, bien, bien. Vice-ministro de Ambiente, del Ministerio de Ambiente de Nación, el que lidera Juan Calandier, y con una actitud, por supuesto, de preocupación, me imagino, por esta baja histórica que se está dando en el río Paraná. La verdad que sí, es una situación muy compleja, que lamentablemente es una situación que va a tender a repetirse, es, por supuesto, estamos frente a una bajante histórica, que es la más grosera, por decirlo de alguna manera, de los últimos 100 años, no solamente por la profundidad, la bajante propia del agua, sino también por la duración. Ya llevamos prácticamente dos años en una situación de estas características, que, de alguna manera, se expresa sobre el telón del cambio climático, porque claramente es una de las consecuencias, la agonización de los extremos, las sequías más profundas, las inundaciones más graves del calentamiento global, sobre lo cual opera, además, una serie de factores, como la deforestación, las dificultades para regular las sorpresas, la pérdida de los subvedales, todo eso hace un cóctel verdaderamente muy dramático que estamos viendo hoy en la cuenca del río Paraná. Siempre, Sergio, vos has tenido una mirada íntegra de la situación ambiental, ¿no es cierto? Y como bien vos decís, hoy el mundo está encondicionado por los cambios climáticos. Ahora, todo indica que la bajada y la bajante esta del río Paraná tiene mucho que ver con la situación que se está dando en el Brasil, la deforestación en la Amazonia, la sequía histórica que está viviendo Brasil. Verdaderamente es una mirada integral la que tenemos que tener para poder afrontar un tema de estas características. Pensarlo solamente como una calamidad divina o como una desgracia natural sería un error de cálculo tremendo, porque si bien es cierto que hay un elemento de la naturaleza que dispara, por decirlo de algún modo, esta situación, que es la sequía que fundamentalmente está afectando la alta cuenca del Paraná, todos los demás factores inciden de modo directo en que estemos frente a un desastre de características socioambientales, no solamente ambiental, no es un problema natural específicamente. Ahora, ¿cómo se hace, por ejemplo, para dialogar esta situación con un gobierno como el de Bolsonaro que muchas veces ignora o subestima las consecuencias de la afectación que el hombre hace sobre la naturaleza? Bueno, el verbo ignorar o subestimar creo que lo decís por una cuestión de decoro, pero son verdaderamente suaves para destacar el verdadero desprecio. No, pero puedo decirlo yo con todas las letras, ciertamente, más allá de que, por supuesto, uno tiene que garantizar el respeto por las decisiones soberanas de un país vecino, no puede uno negar que principalmente lo que ocurrió en el año 2019, en agosto del 2019 específicamente en la zona del Amazonas, fue prácticamente una decisión de alentar el avance de los ganaderos para quemar áreas del Amazonas, aprovechando justamente una sequía histórica. De algún modo, y de manera, si se quiere, equivalente, en el Delta del Paraná, el año pasado, nosotros vivimos una situación parecida, porque la sequía, sequías tan pronunciadas como las que estamos viviendo, favorece la posibilidad de que en invierno, cuando no hay humedad en el suelo, se produzca, no una quema de pastizales, la quema de pastizales solamente se produce en la primavera para garantizar un rebrote, y yo que soy biólogo te puedo garantizar que en mayo y junio no rebrota nada, por lo tanto, lo que vemos allí, como vimos en el Amazonas en invierno del 2019, es la utilización del fuego casi como sucedaño de la topadora, y esto es avance de la frontera agropecuaria. Aprovechando la bajante histórica del río, entran a determinados lugares que normalmente es difícil acceder por el agua, pero en este caso están secos, se los quema, se seca el humedad, se coloca un terraplén alrededor de esa área, para garantizar que el agua no reingrese cuando vuelva a subir el nivel del río, y ya lo que tenemos como resultado es una tierra seca y el humedad perdido. Tremendo, Sergio, la verdad que el detalle con el que lo describís es seguramente porque es lo que ustedes han detectado, que se realiza hace ya muchos años, y uno también queda por ahí, lo alienta la ley que había salido el año pasado, si no me equivoco, sobre estos temas, pero le preocupan ahora también las flores y la fauna que desaparecen directamente de ahí, en esos lugares donde viene el hombre y reemplaza donde estaba la naturaleza. ¿Qué pasa con todas esas especies? Bueno, la desaparición del humedad no es apenas la desaparición de un paisaje o de un sector semi-inundable con un bañado o un pantano, no, es la desaparición de un ecosistema completo, con todas las interacciones que un ecosistema tiene a su interior, tanto desde el punto de vista de la funcionalidad de ese ecosistema, no olvidemos que un humedad principalmente es una gran esponja que permite retener el agua cuando falta y soltarla cuando sobra, pero además se pierde todo lo otro que parece anecdótico, parece accesorio, pero es determinante. La flora, la fauna, toda la característica selvática y virgen que tienen las plantas en esa zona, las funciones que las plantas cumplen, las funciones que cumplen los animales, todo eso está por algo allí, no está de casualidad o porque a alguien se le ocurrió. Entonces, ir y pasarle por encima con un, en este caso con un fuego intencional y convertirlo en una tierra arable, es ciertamente un negocio para algunos pocos y un crimen para el resto de la humanidad. Claro, claro. Y te quería preguntar por último, ¿qué están haciendo ustedes de la nación para, bueno, para combatir esto? O sea, del ministerio, ¿no? Te digo, para combatir esto. Muchas cosas. Y después, bueno. Sí, sí, sí. La primera y fundamental, creo yo, y casi diría que es histórica, en la historia de este ministerio, es decirlo. Y ubicar al ministerio en la posición de defensor de estas situaciones y señalar con nombre y apellido qué cosas se están produciendo que son anómalas en este sentido. Tenemos un ministerio activo con un ministro que el año pasado se presentó a la justicia para demandar una querella para los productores que en la zona del delta del Paraná prendían fuego de manera completamente inconsciente o conscientes, mejor dicho. Y la justicia no ha respondido. Pero además estamos fortaleciendo el Plan Nacional de Manejo del Fuego a un nivel histórico con un presupuesto siete veces mayor al del año pasado. Y estamos colocando en la zona del delta del Paraná el mes que viene cámaras de detección de humo y calor por primera vez con una tecnología nunca utilizada en la Argentina para detección temprana de los incendios. Y estamos participando en la mesa que convocó con muchísimo criterio el jefe de gabinete Santiago Cafiero para que de modo global, de modo interactivo todos los ministerios participen todos los ministerios involucrados desde ya participen en encontrarle una solución a la emergencia que supone la bajante. Y allí estamos trabajando en la provisión de agua corriente en la garantía de la calidad del agua que se utiliza en el control de los incendios que seguramente van a estar por venir todas esas cosas son las que está haciendo el Ministerio de Ambiente entre muchas otras, por supuesto. Bueno, Sergio, gracias por estos minutos que nos han preguntado y bueno, seguimos de cerca la preocupación que está causando, ¿no? A toda la zona mesopotámica pero a toda la Argentina Río Paraná es un pulmón de nuestro comercio de todo prácticamente, ¿no? Gracias, Sergio. Por supuesto. Gracias a ustedes por llamarme. Un saludo.